¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video por aquí en Vigapeta de Zinqui. Hoy vamos a hacer algo demasiado, demasiado, demasiado top. Estoy muy emocionada porque vamos a probar estas como carnes que están por el internet. El pollo de esta harina de trigo, el sushi, digo, el salmón de zanahoria. Vamos a estar probando bastantes cosas por acá. Hay muchas recetas y la verdad a la hora de escoger, había un montón que quería escoger, pero hay unas que se demoran mucho tiempo y la verdad yo no quiero dedicarle no sé cuántas horas a una marinada y luego no sé cuántas horas de cocción, me da pereza. Son como seis recetas que tengo en mente, ya compré todo. En mi exhaustiva búsqueda de recetas veganas me encontré con más de 20 recetas, así súper locas que usan una cosa y las transforman en otra cosa. Y las recetas que vamos a hacer, vamos a hacer costillitas barbecue de tofu, tocineta y salmón ahumado, ah bueno, y el famoso pollo. Para todas estas recetas me basé en tres canales de YouTube especialmente, en The Edgy Veg, en The Good Food y, ¿cómo se llama este? Sauce Stash. Todos ellos hacen recetas como, son tres canales muy parecidos, que se transforman una cosa en otra cosa. Lo que vamos a hacer acá es calificarlo bajo dos términos. Realmente, qué tanto se parece a su forma tradicional animal y segundo, qué tan rico es, sin importar qué tanto se parezca, porque es que no podemos basar nuestra opinión de qué tan rico es algo en qué tanto se parece al animal. Algo puede ser perfectamente delicioso sin tener que saber animal. Igual va a tener los dos criterios, porque digamos, ustedes aman el salmón y encuentran que esta forma se parece un poquito y pueden de pronto tener una alternativa vegetal a eso que tanto les gusta. Entonces, vamos a empezar con el salmón y luego hacemos la cosa esta que tiene como harina de trigo, que supuestamente es un pollo vegano que se hace con dos ingredientes. Entonces, vamos a empezar. Para las zanahorias tenemos que poner a marinarlas al menos una hora, así que es lo primero que voy a hacer y lo último que me voy a comer. Voy a empezar. Hay que poner las zanahorias así con cáscara y todo. Las voy a lavar muy, 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 muy bien. Y le corto solamente tim-tim y las dejamos en agua más o menos 5 o 10 minutos. Y mientras tanto vamos a hacer la salsita en la que la vamos a marinar, la vamos a hacer la marinada. Y vamos a dejar las zanahorias en esa marinada lo más que podamos. O sea, lo que nos demoremos haciendo y el resto de cosas. Así que, todas las recetas que estoy haciendo, ya se las voy a dejar en la descripción, pues para que las puedan hacer. Para la marinada del salmón lo que tenemos que agregar es sal, nori. Yo lo que hice fue que puse nori en el moledor de café, pero lo pueden hacer en una licuadora, en un procesador. Acá dice que una cucharadita, pero yo le voy a poner dos cucharadas porque quiero que sepa a nori, quiero que sepa pescado. Un poquito de jugo de alcaparras. Dice tres cucharadas. No puedo abrir esto. Tres cucharadas de jugo de alcaparras. Tres cucharadas... Bueno, vamos a ponerle cuatro. Tres cuartos de taza de agua caliente. Tres cuartos de taza de agua caliente. Vinagre de arroz. Dos cucharadas de vinagre de arroz. Salsa de soya. Jugo de limón. Aceite de oliva. Y ajo en polvo. Y listo. Vamos a mezclar esto con esto. Listo. Eso es todo por la primera preparación. Ahora vamos a empezar con la segunda, la de el famoso pollo de TikTok. Ahora vamos a hacer el famoso pollo de TikTok de dos ingredientes. Que esto está en serio por todo lado. Me han etiquetado un montón en ese video. Así que lo vamos a hacer. Literalmente son dos ingredientes y hace pollo. Quiero probar esto hace tanto tiempo. Así que lo vamos a hacer. Las medidas que yo voy a usar es dos y media de harina por una de agua. Estas son las medidas que vi en el video de sauce stash. Porque en la de TikTok no había medida. Y ahora dice solamente revolverla, revolverla, revolverla. Hasta que se vuelva como una plastilina. Que todo esté completamente incorporado. Ya mi masa está como la del video. Y dice que hay que dejarla reposar una hora. En el video lo reposan dentro del agua. Pero en el TikTok lo reposan afuera. Y luego lo lavan. Entonces creo que voy a seguir el TikTok como para seguir el trend. Pero sí. Y mientras eso está reposando, vamos a seguir con las zanahorias. Apenas pasaron los 7-8 minutos. Tienen que estar como blanditas, pero no completamente cocinadas. Igual creo que las mías siguen estando muy duras. Pero bueno, las puse en agua de hielo. Y ya. Vamos a cortarla en tiritas con un pelador. Y vamos a dejar las tiritas en la marinada. Y las vamos a dejar marinar lo más que podamos. Las recomendaciones durante la noche. Si van a hacer esto, haganlo en la noche anterior. Para que la mañana siguiente le sea como ese sabor a salmón. Les quería decir que la receta no dice explícitamente agregar humo líquido. Yo lo compré para otra receta, pero lo voy a usar en esta. Porque siento que suele poder como sabor a salmón ahumado. Ya la zanahoria está reposando. Y esta harina lo que vamos a hacer con esta masita. Lo que vamos a hacer es que la vamos a revolver con agua. Hasta la vamos a echar agua a esto. Y vamos a empezar como a... Hasta que salga todo el almidón. Y quede como la proteína de la harina. El gluten. Es lo que se llama el famoso Zaitán. Tiene varios nombres. Así que le voy a echar agua a esto. Y vamos a ver qué pasa. Lo único cansado de este proceso es que es muy largo. Pero me emociona. Me emociona. Bueno, en teoría lo que hay que hacer ahorita es... Acá tengo un bowl lleno de agua. Y la estoy como amasando en el agua. Pero la estoy como extrayendo, supongo, de todo el almidón. Para que quede el gluten puro. Al final dupliqué la cantidad. Tiene como 5 tazas de harina por 2 de agua. Y voy a enjuagar esto. Y les muestro cómo queda la masa después de enjuagada. Es un reguero horrible. Bueno, ya quiero que vean la masita que tengo. Ya se ven como las euritas. Pero hay que dejarlo reposar otra hora más. Parece como una bolita de brudú. Miren. O sea, debe de quedar súper flexible. Y vamos a ponerle especias. Yo le voy a poner... Le voy a poner obviamente sal. Sazonador completo. Paprika. Ajo. Y volvemos a revolver. Dejamos reposar una hora. Y ahí sí empieza como la cosa de verdad. En teoría todas las especias serían como incorporar a la masa. Vamos a decir que esta bola va a ser nuestro pollo. Quiero que se compacten una sola pinta. Y no sé qué estoy haciendo. Vamos a suponer que esto está quedando bien. Y vamos a suponer que tengo idea de qué estoy haciendo. Ya que salimos de lo más pedioso, vamos a hacer otra cosa que inspiraba en TikTok. Que es la famosa pasta feta. Cuando estaba haciendo mercado, vi estos tomates cherry. Y pues ya no puedo ver tomates cherry sin pasar en TikTok. So, vamos a hacer uno. Pero como yo no tengo feta vegano, vamos a hacerlo en versión caserita con tofu. Pero quiero hacer como un tipo de tofu que sepa medio que sudo. Así que vamos a coger un procesador. Vamos a poner trocitos de tofu. Limón, sal, ajo. Ajo. Limón. Y esperen. Vamos a hacer esto. Y simplemente lo vamos a mezclar. Lo más inteligente hubiera sido sazonar el tofu y ya como marinarlo. Pero pues sí, se me acaba de ocurrir porque vi tomates. Anyway, vamos a procesar esto. Esa bolita que nos va a quedar la vamos a poner en la mitad de la refractaria. Vamos a poner esto y vamos a fluir. Esta creo que va a ser la receta más fácil de todas las que vamos a hacer hoy. En la refractaria vamos a poner tomates. Ya los lavé, tranquilos. Tomates. Aceite de oliva. Sal. Muy bien, adivinen quién no tiene ajo. Así que esto, como les digo, está así un poquito improvisada. Voy a ponerle como dientes de ajo, así como crushed. ¿Saben qué? Voy a intentar hacerle ajo en forma de cubito por propósitos estéticos. Vamos a intentar hacer un cubito de tofu. ¡Sí quedó! ¡Sí quedó! ¡Wow! Ok, sí, el TikTok. Y al horno. Receta número 4. Vamos a hacer tofu barbecue como tipo costillitas barbecue. Vamos a hacer tofu. Yo me adelanté y ya lo puse a presionar. Y como eran salió mucha agua, se aplastó. Voy a hacerlo todo al ojo porque ya me da pereza medir. Oigan, ustedes están siendo testigos de la pereza. O sea, que yo soy en la cocina. Por más de que parezca que yo soy toda la hora, ¿qué va? Esta salsa que supuestamente es teriyaki, pero no es teriyaki. Ustedes saben que yo sé cuál es una salsa teriyaki. Yo sé reconocer una salsa teriyaki. Yo soy catadora de salsa teriyaki. Y esto no es teriyaki. Igual es deli, pero no es teriyaki. Hoisin sauce. Yo no tengo salsa hoisin. Tampoco tengo Worcestershire. Vinagre. Vinagre de arroz. Vinagre. Era una cucharada. Acá tenemos salsa barbecue. Así que vamos a echarle un poquito a salsa barbecue. ¿Cuánto dice? Media taza. Bueno. Creo que eso es media taza. ¡Ay! Pero es que yo no voy a hacer tanto tofu. ¡Qué boba! ¡Ay, no! Bueno, esto creo que me puede servir para el pollo. Ok. Ok, ya entiendo. Entiendo. Ya. Entiendo. 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 ¿Es enorme? Sí. Entiendo. Tenemos esta salsa. Le voy a poner un poquito de humo líquido porque es mi nueva compra favorita y le voy a poner humo líquido a todo. Solo porque estoy feliz porque encontré por fin humo líquido. Todo esto lo compran el éxito, by the way. La idea era que fueran cosas que ustedes puedan encontrar en todo lado. Y la vamos a dejar marinando 15 minutos entonces. Y vamos a echarle salsa. Siguiente receta. Ya sé qué vamos a hacer. Intenté buscar el arroz, el papel de arroz normal, porque en mi casa solo tengo papel de arroz integral. Creo que debe funcionar igual. Espero que funcione igual. No sé si va a funcionar igual, pero vamos a hacer tocineta con papel de arroz. Entonces acá tengo dos dojitas de papel de arroz. Las voy a humedecer un poquitín, un poquitín para poderlas cortar en tiritas. Y eso va a ser literalmente nuestras tiras de tocino. Entonces vamos a hacer esto para la salsa, que es la que le voy a poner. Acá como barrita de tocineta. Vamos a ponerle. La verdad creo que es como casi la misma salsa de la otra. Entonces vamos a poner humo líquido, un poquito de salsa barbecue. Ajo en polvo, sal y un poquito de esta salsa. La verdad creo que es la misma salsa, si les estoy súper honesta. ¿Qué más le ponemos? Sal, un poquito de vinagre. Lo que vamos a hacer es, vamos a pasar esto por agua, así como, tan tan. Las tijeras, vamos a cortarlo en tiritas. Y vamos a repetir eso con todas las tiritas hasta que las terminamos todas. Miren, así está después de una hora del segundo reposo. Y miren, está así. Ahora, según lo que vi en el video, lo que toca hacer es como estirarla y hacer como nuditos y fritarla. Pues no fritarla, sino ponerla en un sartén con aceite de oliva y ya. Entonces creo que hay que hacer como estirarla. Ya está así. Vamos a doblarla. Oh my God, lo terminan. Esto parece como longaniza, yo no sé qué es esto. Ya esto está. El colapso número 30 de Gapeta Ismael. Esto lo fritamos por ambos lados. Y luego hay que dejarlo cocinar 40 minutos. ¿Cómo va esto? Ya lo volteé. Ah, bueno, no les iba a mostrar lo de la pasta. Ya salió. Ahora creo que lo que hay que hacer es como espichar los tomáticos y echarles la pasta. El problema es que no había hecho la pasta antes. Así que la estoy haciendo, luego se la pongo acá y les muestro la pasta. No, ya todo mal. Bueno, siguiente plazo, amigos. Vamos a echar la pasta en esto. Ya pasaron como 4 horas de que puse esto a marinar, así que en teoría ya debería estar. Acá tengo arroz de sushi y vamos a hacer, ¿cómo se llaman esos de sushi? Que no son sushi, o sea, que no son makis, sino que es como un pedazo de arroz con salmón encima. La verdad, no iba a alcanzar a hacer todo lo que quería hacer. Estaba lavándolosa, llevo lavándolosa como media hora y no baja. Y, Dios, les debo una parte 2 definitivamente con todo lo que no les pude mostrar en este video porque quería hacer muchas cosas más. Pero por tiempo, miren que ya está de noche y yo empecé temprano. Esto toma tiempo. Así que si quieren parte 2 de convirtiendo cosas en carne o cosas de ganas. No, no, no va a cerrar el video todavía mañana. Entonces, nos vemos mañana. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hello! Ya es un nuevo día. Ya es mañana, o sea, pues hoy es domingo. O sea, hoy es de ir a no estar viendo esto. En teoría se alcanza a editar a tiempo. Pero hoy les quiero hacer un pequeño taste test de todo lo que hice al día siguiente. Y también contarles un poco ya el puntaje oficial. Ayer se me hizo muy tarde cuando terminé. Realmente no pensé que me iba a demorar como 6 horas haciendo esto. Voy a esperar que ya hoy haya luz, esté tranquila. Voy a hacer un pequeño taste test de lo que sobrevivió. La pasta murió ayer completamente. Estaba demasiado rica. Como se dieron cuenta, es súper fácil de hacer. Así que voy a rankear todas las cosas que hice. Las 4 cosas, 5 cosas que tengo acá. Con 5 criterios que le voy a poner a cada cosa. ¿Qué tan rico es? Independientemente si se parece o no a lo original. ¿Qué tanto se parece a lo original? Dos. ¿Qué tan fácil es de hacer? ¿Qué tan bueno en cuestión de tiempo es? ¿Qué tan práctico? ¿Qué tan eficiente es hacerlo en cuestión de tiempo? Y cinco. ¿Qué tan fácil es conseguir los ingredientes para hacerlo? Entonces, empecemos con la pasta que no está acá. Imagínensela, ustedes la vieron ayer. En cuestión de sabor, sin importar lo que se parezca al original. 9 de 10, me encantó. ¿Qué tanto se parece al original? Yo siento que sí le falta un poquito de algo quesudo. De pronto, si hubiera usado un queso vegano, o le hubiera puesto como león nutricional o algo así, le hubiera dado un poquito un toque más quesoso. Entonces, a eso le doy un 6 de 10. ¿Qué tan fácil fue de hacer? 10 de 10. Súper fácil. ¿Qué tan bueno en cuestión de tiempo? Los tomates y el tofu duraron en el horno como más de media hora, entonces es un poquito lento, no es algo que se pueda hacer rápido. Así que 8 de 10. ¿Y qué tan fácil es conseguir los ingredientes? 9 de 10. No le pongo 10 de 10, porque sé que no todo el mundo vive en ciudades como capitales, de las que se consiga tofu. Los migiris. A esto le doy en sabor, 10 de 10. ¿Qué tan todo se parece al original? 8 de 10, porque se parece mucho en el sabor. Pero la textura sigue siendo muy crujiente de la zanahoria, no es tan suave como la del salmón. ¿Qué tan fácil es en tiempo? Pues es que eso depende de ustedes, de la marinada. La marinada, entre más tiempo dure, mejor. El arroz de sushi se hace súper fácil, así que le pongo un 8 de 10. ¿Qué tan fácil es conseguir los ingredientes? Creo que el humo líquido y las algas se consiguen en cualquier supermercado grande de cadena, pero no todo no tiene acceso a eso, así que le voy a poner un 8 de 10. Seguimos con el bacon. ¿Sabor? 9 de 10, porque me quedó un poquito salado. Sal. ¿Qué tan pareció al original? 5 de 10, pero igual está de N. ¿Qué tan fácil es hacer en tiempo? 10 de 10. Se hace en menos de 10 minutos. En ingredientes, fácil de conseguir. De nuevo, sigue siendo una ciudad capital con accesos supermercados grandes, como Karuya, Jumbo y eso. 9 de 10. La famosa carne. Me gustó más de lo que pensé, porque a mí me gusta casi el seitan, pero por alguna razón esta me gustó mucho. Al día siguiente sí parece como un pedacito de carne. Sabor, 8 de 10, porque yo no estoy muy fan del gluten general, pero ¿qué tan se parece a la carne normal? Pues tiene el sabor, la textura, como el chewiness. Obviamente no es igual. Me pongo un 8 de 10. ¿Qué tan eficientes en tiempo? O sea, es fácil de hacer. O sea, en facilidad de hacer es muy buena. Es muy fácil de hacer. Pero en tiempo requiere mucho tiempo. La reposada de la harina, no sé qué. Le pongo un 3 de 10. Se demora un montón. ¿Qué tan fáciles de conseguir? 10 de 10. Ustedes consiguen esto en cualquier lado. 11 de 10. Es harina y agua. Tenemos los pinchitos de tofu. Las costillitas. Ya es la mejor forma que he comido tofu en mi vida. ¡Wow! Básicamente, mi conclusión de este video son varias cosas. Primero, no haría la carne de gluten con mucha frecuencia porque no quiero gastar ese montón de tiempo. No me hace falta como tal el sabor de la carne, así que no haría esto en el día a día. De pronto lo haría para cocinar para alguien. De pronto lo haría para imitar alguna receta. Lo haría para algo muy puntual. Esto sí lo haría. De hecho, estoy pensando en tener zanahoria encurtida en esta marinada, siempre en mi nevera. Y ponerle como salmoncito a mis bowls y eso. Y por último, los pinchos, pues saben a tofu barbecue. No están mal, me gustan, solo que no son nada del otro mundo. Es como mi veredicto final. La pasta también está súper rica. La pasta, de hecho, me parece una muy buena opción para que le hagan a su familia de amigos no veganos. Porque no tiene pierde. Es algo que no tiene pierde. La gente no tiene como esa expectativa de... Ay, es que vas a ver a carne. Sino que realmente vienen... Es una pasta con tomate y ajo. Me divertí mucho haciendo esto. Quiero hacer más partes porque cuando hice mi investigación para escoger qué recetas hacer acá, tuve muchas en mente. Pero bueno, si saben alguna receta puntual que quieren que pruebe, que hayan visto cómo hay, tal, tal cosa, bla, bla, bla. Cuéntenme. Y listo, no se les olvide darle like si les gustó este video y suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video.